Cantemos, cantemos todos a la una y a las dos Porque se formó la fiesta y la marimba ya llegó Cantemos, cantemos todos a la una y a las dos Que se formó la fiesta y la marimba ya llegó Cantemos, cantemos todos a la una y a las dos Que se formó la fiesta y la marimba ya llegó Traigo marimba con mi pan buqueado Los andares de agua abajo y currulao Porque es la herencia de toda esta tierra pacífico Somos legado ancestral Traigo marimba con mi pan buqueado Con mi pan buqueado Con mi pan buqueado Los andares de agua abajo y currulao Porque es la herencia de toda esta tierra pacífico Somos legado ancestral Cantemos, cantemos todos a la una y a las dos Que se formó la fiesta y la marimba ya llegó Cantemos, cantemos todos a la una y a las dos Que se formó la fiesta y la marimba ya llegó Ya, 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 ya Se formó la fiesta y la marimba ya llegó Se formó la fiesta y la marimba ya llegó Marimbeo Así todos van cantando en este Marimbeo Todos van celebrando en este Marimbeo Los ancestros nos dejaron este Marimbeo Del pacífico el legado es este Marimbeo Cantemos, cantemos todos A la una y a las dos Porque ya se paga fiesta Y la marimba se acabó Cantemos, cantemos todos A la una y a las dos Porque ya se paga fiesta Y la marimba se acabó Porque ya se va a la fiesta Y ya se acabó el Marimbeo La cultura de esta tierra Y la marimba se acabó Se acabó Y se acabó Y la marimba se acabó, se acabó, se acabó Gracias por ver el video.